... Para la mayoría de los estadounidenses... ...la zona cero es una herida abierta... ...en pleno corazón de Nueva York... ...hace nueve años el mundo asistió... ...entre conmocionado e incrédulo... ...a los ataques terroristas del 11 de septiembre... ...que devastaron el paisaje neoyorquino... ...pronto cuatro rascacielos... ...una estación de trenes... ...y un monumento dedicado a las víctimas de los ataques... ...ocuparán el inmenso solar. Lou Peivon es obrero y aficionado a la fotografía... ...participó en las operaciones de rescate tras los atentados... ...aún recuerda perfectamente aquellos días. Cada vez que retirábamos un cascote había montones de ceniza. Era como si hubiera un cuerpo... ...nos caían restos humanos en la chaqueta. Para mí este territorio es sagrado por lo que sucedió... ...y es importante que la gente no lo olvide. No olvidar a las víctimas de los peores ataques... ...en territorio estadounidense desde Pearl Harbor en 1941... ...es ahora el objetivo común... ...pero la forma de honrar la memoria de los caídos... ...se ha convertido en un asunto muy controvertido... ...tanto dentro como fuera de las fronteras del país. Un imán moderado de Nueva York ha propuesto... ...la construcción de una mezquita muy cerca de la zona cero... ...para impulsar el diálogo interconfesional... ...pero no todos están de acuerdo. Judy Reyes perdió a su hijo en los ataques del 11 de septiembre... ...Josh trabajaba en la Torre Norte. Ella se opone a la construcción de la mezquita... ...de la zona cero, asegura que no tiene nada contra los musulmanes... ...pero los terroristas que pilotaban los aviones... ...eran fundamentalistas islámicos. Yo creo que entiendo lo que es la libertad de religión... ...y los derechos constitucionales... ...pero me remito a lo que dijo el Papa Juan Pablo II... ...cuando unas monjas carmelitas... ...quisieron construir un convento en Auschwitz... ...el campo de concentración nazi. El Papa dijo, una buena idea también puede ser un error. Yo creo que no es el lugar adecuado... ...las carmelitas no construyeron el convento... ...porque como dijo el Papa, una buena idea puede ser un error. No se trata de fobia al islam... ...no se trata de detestar o de odiar a los musulmanes... ...simplemente creemos que no es el sitio adecuado para una mezquita... ...tampoco los haría levantar una iglesia o una sinagoga. Este es el edificio que ha relanzado el debate nacional... ...sobre el islam en Estados Unidos. A unos 300 metros de la zona cero... ...el 45 de Park Place resultó dañado... ...en los atentados del 11 de septiembre. El plan es demolerlo y construir un centro islámico de 13 plantas... ...que incluirá entre otras cosas una mezquita y un auditorio. Casi cada día este lugar es escenario de manifestaciones... ...la mayoría pacíficas... ...pero muchos temen que esta nueva ola de islamofobia... ...degenere si no se toman medidas. Ese temor ha llevado a algunos familiares de las víctimas... ...de los atentados a formar una asociación... ...que preconiza el diálogo y no la venganza. Talad Haddami es musulmana... ...perdió a su hijo Suleiman de 23 años en los ataques. No esconde su preocupación por la creciente islamofobia... ...que se está apoderando del país. Me molesta, pero no me sorprende... ...porque ya cuando no encontrábamos a Suleiman... ...hubo insinuaciones sobre su posible participación... ...en los atentados... ...y ha sido así siempre. Durante nueve años me he enfrentado sola... ...a las sospechas y a las dudas que pesan sobre nosotros... ...los musulmanes... ...todos los musulmanes somos malos... ...todos somos terroristas... ...y lo he tenido que sufrir sola desde hace nueve años... ...ahora nos enfrentamos a eso como nación y como comunidad. Una de las calles del neoyorquino barrio de Queens... ...lleva el nombre de uno de los bomberos... ...que murieron el 11 de septiembre. Adele, su madre, ha viajado a Irak y Afganistán... ...para visitar a las familias que han perdido... ...alguno de sus miembros en los bombardeos estadounidenses... ...en su opinión... ...se está politizando todo lo relativo a la zona cero. Son musulmanes moderados... ...no extremistas en sus posicionamientos... ...no abogan por la violencia. Se ha criticado mucho a los musulmanes... ...porque no se han manifestado con la suficiente contundencia... ...contra los partidarios de la violencia... ...pero el caso es que sí lo han hecho... ...el problema es que nadie les ha prestado atención. El imán Faisal ha condenado la violencia... ...incluso antes de los atentados del 11 de septiembre. Es uno de los musulmanes más respetados en el país... ...de hecho el gobierno le ha elegido... ...para hablar de Estados Unidos en los países árabes... ...y hasta él ha sido criticado. Este es Faisal Abdulraouf... ...el imán árabe americano... ...detrás de la polémica iniciativa. Aunque muchos le consideran moderado... ...no se ha librado de las críticas... ...por estar fuera del país... ...en plena explosión de la polémica... ...y por no rechazar las inversiones extranjeras... ...para su centro. Lejos de tender puentes... ...y contribuir al acercamiento interconfesional... ...muchos temen que el centro acentúe las divisiones... ...en una nación que no termina de entender... ...el porqué de los ataques del 11 de septiembre. Un reciente estudio... ...refleja que más de la mitad de los estadounidenses... ...están en contra de la construcción... ...del centro islámico en este lugar. En estos momentos en Estados Unidos... ...se libra una guerra de culturas... ...yo creo que debemos preservar... ...nuestra identidad nacional... ...lo que sucedió el 11 de septiembre... ...fue una tragedia indescriptible... ...y no necesitamos más... ...no sé muy bien cómo definirlo... ...provocaciones... ...ni polémicas... ...que dividan a la sociedad... ...y creo que eso es exactamente... ...lo que están haciendo... ...con la construcción de una mezquita... ...en este lugar... ...dividir a los estadounidenses. Cerca de la casa de Judith Reis... ...en Nueva Jersey... ...este jardín rinde tributo... ...a todos los que murieron... ...en los ataques del 11 de septiembre... ...un recuerdo de los días... ...en los que la nación supo permanecer unida... ...en el duelo y contra el terror. Nueve años después... ...esa unidad se resquebraja... ...y deja a este país... ...de 300 millones de habitantes... ...divididos sobre su identidad nacional... ...que en teoría reposa... ...en la integración y en la tolerancia.